¡Primavera Joven! Más de 20.000 personas disfrutaron del mega evento. Miles de jóvenes de la provincia y el resto del país participaron del festival en Parque Las Texas por el inicio de la primavera y el Día del Estudiante. Organizado por la Agencia Córdoba Joven y Córdoba Cultura, el evento contó con una variada gris artística, juegos, sorteos y un gran cierre musical a cargo de Carly Jiménez y Marama. Córdoba entre todos.